La Escuela de Artes y Oficios del municipio de Puerto Salgar realiza durante la presente semana una feria artesanal que se extiende hasta el día sábado. En estas ponen sus creaciones y manualidades. En la presente semana, la Escuela de Artes y Oficios de Puerto Salgar expone en el condicado principal del municipio la primera feria artesanal, en la que hay diferentes muestras en cuanto a manualidades realizadas por las mujeres que hacen parte de esta escuela de formación artística. La alcaldía municipal quiso vincularse y mostrarle a la comunidad que a partir del día de ayer y hasta el próximo sábado, a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, la instructora, la señora Claudia Córdoba, quien es la líder del programa de la Escuela de Artes y Oficios, con las mamitas que hacen parte de este grupo, vienen trabajando. Ellas no pararon en ningún momento en cuanto a la pandemia. Se implementó la modalidad de trabajo virtual, la profe les enviaba pues sus clases y adicional también a las personas que podían asistir, venían a la escuela y se les indicaba el trabajo que deben realizar. Es nuestra primer feria artesanal. Con mucho esfuerzo y con mucho cariño, todas las mamitas están exponiendo en este momento en el polideportivo del centro del municipio, exponiendo sus artesanías. Podemos encontrar productos elaborados con totumos, productos elaborados con fibras, encontramos cuadros. En gran parte el material ha sido obtenido aquí en el municipio, ellas mismas hacen todo el proceso de elaboración del totumo, todo el proceso que conlleva para poder tener la artesanía final. Por la situación presentada, debido a la pandemia del COVID-19, se tienen diferentes protocolos en cuanto al ingreso al coliseo y se evitan las aglomeraciones, cumpliendo así con las normas decretadas por el Ministerio de Salud. Al personal hay que aclarar y decir que han sido muy receptivos y nos han colaborado mucho. Al ingreso las personas deben tener su tapabocas, deben hacerse la acepción necesaria, el lavado de manos, se les aplica alcohol, los tapetes al ingreso del recinto, entonces eso nos ha generado un excelente resultado. El grupo de artesanas de la Escuela de Artos y Oficios nos hace la muestra de todos estos accesorios en donde se podrán encontrar bolsos, cuadros, lámparas, accesorios para la decoración del hogar y accesorios de belleza. Presentarles el tipo de material que son elaboradas en totumo y guadua. También son elaboradas con latas, las cositas de las latas, de billitas de las latas, de cerveza gaseosa, unos bolsos muy hermosos también, manillas. Precios de 5 mil en adelante, los cuadros también, los cuadros tienen precios de 150 mil, de 25 mil, de 30, de 25, así según el tamaño y así se cobra. Es para que vengan y participen, nos compren o las señoras o jóvenes quieren ingresar, que aquí se están dictando los cursos, es gratuito, todo es gratuito. Lo único que se compra uno es el material que es, se han hecho totumo, cuadros, guaduas con materiales autóctonos de la región. Consigue uno el totumo para formar las figuras que uno quiera, o un gato, o una gallina, ahí nos enseñan cómo cortarlas, cómo hacerlas. El aguado es lo mismo, tiene muchas formas de trabajarlas. Los cuadros, pues uno, el dibujo que uno quiera pintar, le enseñan cómo utilizar el pincel, el que no sabe, se hace, se le explica. ¡Gracias!